La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó que ya están recibiendo de parte de los partidos políticos las propuestas para las reformas electorales, que garantizarían elecciones adelantadas, observadas y transparentes. Ya, por ejemplo, el partido CxL nos entregó su propuesta. Yatama está pidiendo también tener la oportunidad de entregarnos la suya. Y estamos dispuestos a recibir todas las propuestas que nos quieran presentar los partidos. Y las tomaremos muy en cuenta. Sin perjuicio que cuando esté el proyecto de reforma, este no se va a discutir únicamente a nivel de la mesa de negociación. Ahí va a ser presentado, pero luego tendrá que haber una amplia consulta también con los partidos políticos y los otros organismos. Esta organización opositora también anunció un encuentro que sostuvieron con el vicecanciller de Alemania, Niels Anden, a quien le pidieron que presionen mediante la Unión Europea, para que puedan caer más sanciones internacionales a funcionarios del gobierno. Entonces nosotros pusimos al viceministro del exterior de Alemania al tanto de los acuerdos que se han firmado y que aún no se han cumplido. Y le dimos toda la información que nosotros tenemos sobre el particular. Él quería saber cuál era nuestra posición. Le manifestamos que nuestra posición ha sido siempre que nosotros estamos dispuestos a continuar en la mesa de negociación, pero que por supuesto el gobierno tiene que demostrar buena fe, tal como lo pide la resolución de la OEA, para un diálogo que sea efectivo, de buena fe y para el cumplimiento de los acuerdos que aún no se han cumplido. La ley de amnistía también preocupa a la alianza cívica, pues la consideran una violación a los derechos humanos de los familiares de los que perdieron la vida en este contexto de crisis, al dejar impunes a sus ejecutores, siendo otro de los temas que esperan abordar con la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos. El tema de la aplicación de la famosa ley de amnistía está dando problemas y está poniendo manifiesto que en realidad no había voluntad de resolver el problema de justicia en el país, sino de dejar abierta la puerta para que estos muchachos y muchachas que fueron escarcelados en cualquier momento puedan ser nuevamente o hechos prisioneros o que se les sigan estos procesos que todos sabemos son totalmente irregulares y anormales. Ojalá que se recapacite y que las gestiones que están haciendo los dos defensores sigan el cauce que deben seguir en cualquier país donde la justicia responde a lo que dice la ley y no al capricho de un juez y menos al capricho de un gobernante, que en principio no tendría por qué tener ninguna injerencia en un poder del Estado que se supone es totalmente independiente. De momento este grupo opositor descartó que retornen a la mesa de negociación. Esto solo se podría lograr si les permiten el ingreso al país a la Comisión de Alto Nivel de la OEA y que sean ellos quienes generen garantías de cumplimientos de acuerdo de parte del Ejecutivo para reanudar el diálogo nacional. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV.